Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un fantástico haul de material para manualidades. Si quieres verlo, quédate conmigo. Como muchas de vosotras ya me habéis preguntado, todos estos materiales los compro de DipintoDiBlue, que es una página de venta online de servilletas, materiales para manualidades, papel japonés, papel de arroz, un montón de productos y lo mejor es que envían a todos los países. Lo tenéis todo súper ordenado por temática. Tenéis una pestaña de novedades y también tenéis una de productos en oferta. E incluso tenéis una pestaña de ayuda donde os explica cómo podéis comprar. Es muy fácil, pero yo sé que hay señoras y señores que son un poco menos expertos en el manejo de ordenadores y tienen un poquito más de dificultad. Por eso os aconsejo que visitéis la pestaña de ayuda que os enseñará cómo comprar en este tipo de páginas. Además una página de confianza porque yo llevo ocho años comprando en esta tienda. Veis, tenéis la guía de compra y aquí os explica cómo tenéis que realizar las compras. No es nada complicado, simplemente que hay gente que le cuesta un poquito más el manejo de este tipo de compras online. Y ahora vamos con el vídeo que os va a encantar todos los productos nuevos que os traigo. Como ya me iba tocando he comprado pegamentos para decoupage y barniz. Este es pegamento barniz que utilizamos para decoupage y sirve para madera, vidrio, metal, pasta, cartón. Y es ideal para técnicas de decoupage en materiales porosos y no porosos. Continuamos con el barniz satinado. Ya sabéis que yo utilizo mucho el satinado. No me gusta muy brillante, pero tampoco me gusta así. Este es el craquelador de un solo componente. Ya sabéis que utilizo mucho el de dos componentes, pero el de un componente ya no me quedaba. Así que he repuesto también craquelador de un solo componente. Esto es un medium para hacer transferencias. Tenemos que hacer transferencias próximamente en el canal. Ya sabéis, la transferencia es poner el papel boca abajo con el producto y retirar después la pulpa de papel. También he pedido este papel que es especial para transferencias. Como podéis ver, tiene las letras al revés. Esos son los papeles que se utilizan para hacer transferencias. Y este papel, como veis, tiene también las letras al revés, que es el que utilizamos para transferencias. Dejadme en comentarios si habéis hecho alguna vez esta técnica de transferencias. También he comprado esta cola que es multi superficie. Sirve para madera, corcho, tela, un montón de superficies. Como ya sabéis que me gusta mucho la pintura a la tiza, he elegido esta de este color verde tan precioso. Esta pintura es súper espesa, con lo cual solo tenemos que aplicar una mano. Una capa de pintura. Esta color malva, tan bonita. Y también este rosa clarito, que no sé si podéis apreciarlo, que es una monedilla. A continuación os voy a enseñar las servilletas. Y os voy a contar una anécdota. Cuando yo empezaba con el tema de las manualidades, no tenía ni idea de todos los productos que hay para hacer efectos en nuestros trabajos. No conocía los tipos de pintura. Había hecho algún trabajo, pero con materiales muy básicos. Entonces descubrí los vídeos haul, que es donde te enseñan la gente las compras que hace, de maquillaje, de productos para manualidades, de supermercados... Enseñan productos que, bueno, puede ser que los conozca y puede ser que no. Por aquel entonces yo veía los vídeos de Marta de Fancy Looks y había productos que utilizaba que yo no tenía ni idea que eso existía. Y en todos los vídeos que veía de haul, iba apuntándome los productos y para qué servía cada cosa. También apuntaba en el vídeo que lo había visto, para cuando tuviera que hacer algún trabajo un poco más complicado, saber qué producto tenía que utilizar. Os cuento esto porque hay gente que no entiende el sentido de hacer un vídeo haul. En el que, bueno, te enseñan productos, pero yo explico para mí y para lo que me servían este tipo de vídeos. A la vez que os enseño estas servilletas tan bonitas, que espero que estéis tomando nota que son una preciosidad. Así que el hecho de enseñaros las cosas que compro, pues espero que os sirva para conocer productos, para conocer páginas o tiendas donde la gente que no tiene como yo una tienda física cerca pueda obtener también sus productos comprándolos online. Bueno, continuamos con los pañuelos de papel que ya me habéis visto utilizarlos, que sirven para hacer decupaje. Este del unicornio, que es una fantasía, fijaros qué cosa más bonita. Tiene pequeños unicornios que nos pueden servir para hacer muchas decoraciones con este motivo. Y este pañuelo de amapola, que tiene un fondo blanco con una ligera letra de caligrafía, que no sé si se aprecia en la pantalla. Lo voy a acercar para que puedan verlo. Qué cosa más bonita. Para las que no me hayáis visto de utilizarlo, el pañuelo de papel es igual que una servilleta. Le quitamos las dos capas blancas de detrás y trabajamos con la capa decorada. Esto es una novedad. Es papel de arroz blanco. Fijaros qué pliego más grande. ¿Y para qué sirve? Pues yo te lo digo ahora. Es un papel que podemos decorar nosotras mismas con nuestras flores, lettering, acuarelas, pinturas a la tiza, lo que queramos. Hacemos nuestro dibujo y lo aplicamos igual que un papel de arroz normal. Pero, al ser blanco, podemos hacer nuestra propia decoración. Unas letras con lettering, algunas flores, lo que queráis. Y lo pegamos tal cual, como pegamos el papel de arroz normal. Incluso nos puede servir para personalizar trabajos. Podemos poner el nombre de la persona a la que va dedicada nuestro trabajo. Continuamos con esta preciosa bolsita de algodón. Es una tote bag. Tenía muchísimas ganas de comprármela porque, como pone en el centro, solo para artistas. Ahí voy a guardar mis lanas y mis agujas de crochet. Que no sé si lo sabéis, pero soy una adicta al crochet. Así que me he comprado esta bolsa tan bonita. Y, por cierto, el diseño es exclusivo. No lo vas a encontrar en ninguna otra tienda. Continuamos con los papeles. Este es un papel de arroz. Como podéis ver por la parte de atrás, por estos hilitos. Y tiene una medida, aquí abajo lo debes poner, de 25 a 30 gramos por metro cuadrado. Que es un papel de arroz muy finito. Continuamos con esta lámina tan bonita de tarjetitas. Y esta es de papel soft, que es mucho más finito. Es 15 gramos por metro cuadrado. Papel soft o papel japonés. Tanto el papel de arroz normal como el papel soft no se arruga. Lo podemos poner muy fácilmente y levantarlo sin que se rompa. Este es papel soft también. Este, fijaros que preciosidad. Y este no, este no es. Este es papel soft también. Precioso. Y este es papel para decupar. Papel para decupar es papel tipo folio. De esa textura y esa densidad como una hoja de papel. Pero viene con decoraciones para decupar. Estos son tarjetas de cartulina para hacer trabajos de scrap. Pero también lo podemos utilizar para las manualidades normales. Por ejemplo, en un bote reciclado le podemos poner este trocito de cartón que es duro. En forma de etiqueta sujeta en la tapa, por ejemplo, con un cordelito. Y ahora vamos con los transfer. Esto es un papel especial para transferencia como os he dicho al principio del vídeo. Y necesitamos un producto especial que es el que he comprado para hacer transferencia. Tienes esta lámina para transferencia. Aquí lo pone también. Pero podréis daros cuenta porque tiene las letras al revés. Al igual que este pack y el otro. Lo voy a abrir para que podáis verlo sin el reflejo del forro. De todos modos, aquí en la funda tenéis todas las instrucciones para utilizarlo. Lo más característico son las letras al revés. El pack trae un montón de imágenes. Y son estilo vintage que me encantan. Como las latas de colacao de nuestra abuela. En la página de Pinto de Ubu tenéis un montón de modelos. Pero a mí es que este estilo me encanta. Y fijaros que el pack merece la pena porque tiene un montón de imágenes. Ahí la que os decía del colacao que es muy parecida. Tiene un montón de imágenes en este pack. Y luego tenemos este otro en tamaño A4. Que también es muy del estilo. Tipo café, pastelería. Igual que el anterior se utiliza con el medium de transferencia. Tenemos el papel verde donde están las instrucciones. Y tenemos las láminas. Fijaros que bonitas. Para hacer el transfer. El transfer ya os lo he explicado. Ponemos el producto encima la lámina boca abajo. Con el dibujo boca abajo. Y una vez seco eliminamos con un poquito de agua y el dedo la pulpa de papel. Y se queda transferido en el trabajo el dibujo y las letras. Queda precioso. Y hasta aquí el video haul de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario. Dale al like. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo toda la información debajo del video en la cajita de información. Y ya nada más. Mientras guardo esto. Me despido. Un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.